El mundo artístico en Colombia está de luto por la muerte de Omar Rayo, uno de los artistas colombianos más representativos del siglo XX. Pintor, grabador y escultor nació un 20 de enero hace 82 años en Roldanillo, donde a inicios de la década de los 80 fundó el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano, al que dedicó toda su pasión y esfuerzo hasta sus últimos días. Yo no estaba preparado para ser héroe, ni para ser santo, estaba preparado para ser un artista y lo estaba logrando y lo logré a nivel nacional e internacional, porque mi discurso ha llegado a todas partes, pero hacer un museo de esta categoría internacional en un desierto es realmente algo asombroso. Omar Rayo se destacó por su fascinación frente a las figuras geométricas, que oscilaban entre lo abstracto y lo figurativo. Su estilo único se reconoce por los cuadrados, rectángulos y líneas en zig-zag, así como por los colores blanco, rojo y negro. En vida realizó más de 200 exposiciones individuales y colectivas alrededor del mundo y fue galardonado con un sinnúmero de premios. En Colombia fue ganador del Salón Nacional de Artistas. El pasado 7 de junio el maestro Rayo se fue, pero dejó un legado de grandes obras que se pueden apreciar en las principales ciudades del país, además de la colección personal de obras propias y de diferentes artistas latinoamericanos que alberga el Museo Rayo en su querida Roldanillo, donde encontró siempre la mayor inspiración y la mejor luz para pintar. A mí lo que me importa y me necesito es el entorno. Me necesito la luz. Es mi mayor profesor. Y la luz de Roldanillo es la mejor que hay en el mundo. Lo digo yo porque conozco muchas luces, de todas partes. Japón, China, el oriente, menos África que nunca estaba en África. Pero la luz de aquí cae blanca y vertical porque es de reflejo. Porque sobre la cordillera siempre están posadas las nubes. Y sobre esas nubes cae el sol. Entonces refleja la luz. Y con esa luz yo pinto todo el día. Y esa luz realmente me excita. Y yo le decía a noches a los poetas, a mí me queda muy fácil pintar en color. Y pintar aquí en Colombia. Pues porque yo soy un hombre tropical. Y todo el entorno me pertenece porque todo el entorno es luz. Entonces por mis venas no corre sangre, sino el arco iris. ¡Gracias! ¡Gracias!